Yo había mandado a joder especialmente para él. Siempre nos hacen fuerzas. En la empuñadura de la mano. Siempre nos hacen fuerzas. ¿Cómo haces? No, hijo nuestro. No estaba parada tanto en la conferencia. No podía más que sonreírme. No, 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 no. Escúchame, discúlpame. Yo te respeto a vos, tenés 4, 18, 19. Bueno, y si me necesitas respetar su vida, 19 años. No me necesitas respetar a la estudiante. No me necesitas respetar a la estudiante. Por eso, por eso te pierdas. Me puedes hacer decir si son hijos nuestros. La barba yo me la van. Pero, diga, no me haces estudiantes. No, no, no me pongas. No la puñales, no la puñales. Es de otra especie, pero no hay que apuñales. Por lo menos con tu tío Armando. Respecha las canas, hermano. Las canas que tengo en la barba. Yo te entiendo. Las entradas en canas que tengo. Las entradas en canas también que tengo. Cuando me torturaban. La primera. Pobre, lo vi pasar a Bruce. Después lo desapareció. Pobre Bruce. Está bueno. FM. Se la había llevado un cuchillo que apareció en una radio. FM. No. No. No.